Una vergüenza, una vergüenza, opcionado, insultado, una vergüenza. Siempre la gente dice que el OPERA servista, el OPERA vete ya, se ha metido con el padre de los Cuellas, lo más patético que yo he podido ver en mucho tiempo, de verdad, lástima, eso como siempre, ha metido a su gente ahí para que boicoteen por cualquier tipo de actividad, no le da tiempo a la gente para que hable, una vergüenza, lo de siempre, una vergüenza. La solución es que el OPERA se vaya, no hay otra, es el veticismo en un lado, y el OPERA y su cohorte de atlata es en otro, no hay más salida que se vaya. ¿Que se vaya? ¿Cómo se va a ir? Pues la presión social es absolutamente increíble, la gente no quiere estar con él, económicamente esto es un desastre de absoluto, como se han visto ahí en los números de la cuenta, deportivamente ya sabéis cómo estamos, en segunda división, y socialmente esto está roto. La única posibilidad que nos queda es que la jueza tome carta en el asunto, esperemos que sea cuanto antes mejor, porque si no esto tiene una salida difícil, porque ya la presión de la gente, ya lo único que él puede hacer es, pues lo que está haciendo, diciéndole en su cara, al OPERA sevillista, al OPERA betellá, al OPERA betellá, en una asamblea, eso es una barbaridad, pero a la gente todo, a lo mismo le ha dedicado eso. Hombre, ha sido un poco penoso, sobre todo como bético, ver la situación de la institución, ¿no? Es completamente, este señor no aprendió desde 2007 que no se puede hacer eso, y aquí lo que venimos somos los accionistas, a preguntar, y a aprobar o no aprobar la gestión de la sociedad. No venimos a un conflicto bélico, no necesita ningún claqué para defenderse, simplemente que haya otros accionistas con sus derechos para defender las posiciones del Consejo, pero no hace falta que utilice a un tumulto de gente para amparar de unas invitaciones, se dedique a impedir el uso de la palabra y la libre expresión de aquellos que tenemos algo que decir en la Junta de Accionistas. Ese envalentanamiento de personas se hace para ante nosotros, no creo que ha habido ningún contacto físico, pero sí ha habido intentos, tú sabes, de amedrentar a los que estábamos hablando, a los que intentamos ejercer nuestros derechos para provocar esa situación, y lamentablemente lo que tenemos que transmitir hoy a Trabalos Béticos, pues es una Junta de Accionistas en la que el Consejo de Administración ha decidido, ante los pocos argumentos que tiene, para defender su desastrosa gestión, una gestión que nos lleva a la completa Catormes, pues simplemente lo que ha pretendido es meter ahí unos señores que nos calienten, que intenten provocar estos incidentes que se han producido, y eso es lo que hemos sufrido hoy. Lo ha dicho el consejero que ha intervenido en nombre de Lopera, hablando de los números, que es una ratio, ha sacado una asterística exactamente de no sé de qué institución, y que estamos por encima de esa media de los clubes importantes de Europa, del Milán, del Chelsea, del Manchester y todo esto. Con lo cual, como comprenderéis, el autismo del Consejo de Administración ante la situación que vive el Betis, pues es absolutamente irreversible. No tanto como eso en absoluto. De miedo para nada. Ningún bético puede tener miedo en una Junta de Accionistas del Betis. Como decía antes, Lopera se trae a su claca, que son alguna gente de las peñas, los típicos leales que tienen todo este tipo de personajes absolutistas, que apoyan al régimen, pero bueno, las voces y los gritos estamos acostumbrados a ello, eso es lo de menos. Lo que pasa es que, como decía el señor Lopera, es el que ha provocado la atención en su única intervención. Miedo en absoluto. Miguel, ¿la lectura del defenso no es parte del Consejo de Administración? No, no, no ha habido lectura del defenso. No, no, se ha pasado de puntillas como si no existiera, por eso es la realidad virtual. Parece que es que el Betis va cuarto o quinto en la Liga en Primera División y que estamos jugando la Liga de Campeones. Esa es la sensación que nos ha dado a todos.